Leyendo comentarios de mis videos de TikTok Pero si alguno dice Misa o Misa Sinfonía Se acabó el video Pues aquí ya estoy en mi perfil Vamos a elegir un video al azar No sé, a ver Este Veamos, ¿qué dicen? Fino, finísimo En efecto es God Fino Lisladoñis Te mandas un saludo Esos botines Ay, qué bonito te salió Fino, 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 fino La hermana de Misa ¡No!